Hola, buenos días, ya estamos a martes 11 y me siguen llevando regalos, mi cumpleaños fue el 8 de diciembre me siguen llegando regalos, no sé qué me quieren decir ayer, una crema de afeitar, ahora me llegó un regalo, una máquina de afeitar, no sé por qué será no sé por qué será, saludos para todos y que tengan un feliz martes bueno, mostrándoles un poco lo que es el martes por supuesto la bandera flameando a full y acá están cayendo unas gotitas está empezando a llover en Paisandú, Uruguay y como siempre digo, saludos para todo el mundo, para todo el Uruguay y para todo el mundo porque tengo amigos por todos lados chau